Opus TV Les doy la bienvenida una vez más a Opus TV. Hoy vamos a conocer a uno de los pilares en la composición de la música de concierto en el norte de México. Él es el doctor Ricardo Martínez Leal y es maestro en la Facultad de Música, quien otra vez nos recibe para este programa. También vamos a conocer de qué se trata la música contemporánea y el instrumento, el sintetizador, el MUG. Y por lo pronto pues vamos a conocer a nuestro invitado de hoy. Maestro, le doy la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Maestro, pues, bueno, ya le dije al público que usted es uno de los pilares en la música de concierto, en la composición de Monterrey. Platíquenos un poquito acerca de toda esta trayectoria como compositor. Bueno, yo quisiera ser uno de los pilares. Realmente atrás de mí hay mucha gente. De hecho, mucha gente también ya completamente olvidada, ¿no? Como el maestro José Molina, que no se tienen registros. Nada más se sabe que por ahí, por las hemerotecas, ¿verdad? Que existió el maestro, pero no se tienen registros de sus obras ni nada de eso. El maestro Antonio Ortiz, un pilar al principio de la fundación de la facultad, ¿no? En ese tiempo, escuela. Y bueno, pues yo empiezo… Yo entro a la escuela de música, que hoy es facultad, en 1970. Pero también hubo problemas ahí, huelgas, etcétera, por la lucha de la autonomía. Entonces, la facultad vuelve a tomar su auge o las aguas vuelven a la normalidad allá por el 72, 73. Y bueno, el maestro Antonio Romo me preguntaba también de mi etapa rockera. Realmente yo comencé como rockero, ¿no? Y mi aspiración, pues era ser un pianista, un tecladista virtuoso de rock. Pero a principios del 74, con mi muy apreciado maestro, Primo Cuautli, que en paz descanse, llevé la clase de armonía. Y al ir desmenuzando los ejercicios de armonía, pues vi que era la base, el sustento, ¿no? Y que yo podía hacer con un solo ejercicio, pues miles de obras, ¿no? En base a esa estructura armónica. Y ahí fue cuando cambió por completo mi… Pues mi sentido de ser en la vida, ¿no? Ya lo de rockero ya quedó a un lado, aunque no es gripa, ¿verdad? No se quita todavía hasta… Pero ya se me amplió el panorama y yo ya no quise… O mi tirada ya no era ser pianista o tecladista, ¿no? Ya era ser compositor, pues bien definido, ¿no? Mi orientación en la vida. Y de ahí comenzó todo, ¿verdad? Pues toda una historia muy, muy interesante. Por lo pronto, vamos a escuchar música interpretada por este maestro, interpretada y compuesta por este maestro. Vamos a escuchar algo de música electrónica a cargo de Ricardo Martínez. Para poder ir a la ganz de la cabeza en la calle, tenemos queý Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Esto es Opus TV. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los Sintetizadores que ya estaremos hablando un poquito más adelante. Por lo pronto vamos a conocer uno de ellos que es el Moog. Los instrumentos. La historia del sintetizador Moog comienza con su creador Robert Moog quien desde pequeño mostró interés por la música y la electrónica. A los 15 años de edad tenía la afición de construir instrumentos musicales electrónicos. Un buen día se encontró con un artículo de revista sobre cómo construir un teremin y animado por su padre quien era ingeniero eléctrico logró llevarlo a cabo. A partir de entonces Robert de la mano experta de su padre se dedicó a construir teremines para luego venderlos y distribuirlos bajo la fórmula de hágalo usted mismo ya que junto con las piezas se incluía el manual de montaje. Robert, mejor conocido como Bo, continuó su negocio de teremines a la par de sus estudios en ingeniería electrónica e inclusive formaba parte de un cuarteto musical para baile tocando el piano. Poco después conoce a un sujeto de nombre Raymond Scott, compositor musical de dibujos animados en Warner Brothers y compartiendo intereses musicales, Scott le muestra a Bo un instrumento musical propio llamado Electronium, el cual era capaz de generar melodías de forma aleatoria. Aquel instrumento atrajo la atención de Bob hacia la sintetización del sonido. A finales de 1963 conoció a Herbert Deutsch, compositor experimental, quien buscaba trabajar con sonidos electrónicos nuevos y complejos, lo que motivó a Robert a crear su primer sintetizador a petición del compositor. El 12 de octubre del año siguiente, Robert Moo devela el primer sintetizador de voltaje controlado, el Moo, Modular Synthetizer, sintetizador modular Moo en castellano. Este sintetizador permite preparar un set determinado de sonidos mediante un teclado. Dicho set es elegido por el ejecutante a base de combinaciones alternadas con osciladores de alta y baja frecuencia, contando con una infinita gama de sonidos. No había instrumento que se le comparara, cambiando así, para siempre, el curso de la música moderna. Sin embargo, este revolucionario instrumento tardaría varios años en afirmarse y desarrollarse. Wendy Carlos, promotor y figura para el desarrollo del instrumento, se encontraría en 1968 editando su álbum de estudio traducido al castellano como Conectando a Bach, primer disco en intentar emplear los sintetizadores como alternativa a la orquesta. Otro músico que promovió el sintetizador de Moo fue el compositor Gershon Kingsleyla, usándolo en un concierto en directo, como también haciendo uso de él en su álbum titulado Music to Moo en 1969. El instrumento de Robert incrementó sus posibilidades con el paso de los años. Entre más aumentaba la demanda, los retos para Moo eran mayores. La primera versión portátil se conoció como Mini Moo. Otro fue el Poli Moo, que era el 100% polifónico. El Memory Moo, entre otros. El aporte de Vogue fue utilizado por músicos clásicos y un sinfín de géneros musicales, entre ellos, heavy metal, hard rock, rap y música electrónica. El Moo es la referencia de la síntesis análoga. Para muchos, un ícono visual, sónico e histórico jamás superado. Acabamos de conocer de qué se trata este instrumento del Moo. Y bueno, seguiremos más adelante hablando con el maestro Ricardo Martínez Leal. Por lo pronto, vamos a una pausa y seguiremos con más de hoy. No está de más preguntarle al maestro Ricardo acerca de su opinión, al ámbito de los conciertos, de las presentaciones, aunque la respuesta, podemos suponerla, como tantas cosas que se han manejado dentro de ello. La música contemporánea, en lo particular, y si me permiten la expresión y la puntualidad, la disfruto al igual como disfruta la música clásica. Pero la mejor opinión la tienes tú. Desde luego, que nos vayas platicando también qué se hace en ese ambiente. Digamos, vamos a transmitírselo a nuestros televidentes. ¿Cómo acercarse a la música electrónica? Porque no es tan fácil acercarse. Bueno, todo es, creo yo, el romper las barreras, es muy normal que la gente rechace lo nuevo, porque está en el ser humano el miedo a lo desconocido, exactamente. Pero bueno, la música contemporánea, que ya no sé, hay tantas denominaciones de contemporánea, música nueva, etcétera, etcétera, que ya no sé cómo se debería de clasificar una palabra que realmente represente esto. Porque tú puedes tener una música contemporánea en un lenguaje de hace 200 años, y sigue siendo nueva porque la acabas de producir, y sigue siendo contemporánea porque es en estos tiempos, ¿verdad? pero sin embargo su lenguaje es antiguo, ¿no? Algo que transmito a mis alumnos es que la composición tiene una finalidad, y cuál es esta, es pues expresarte, ¿no?, comunicarte, y que vas a comunicar pues el mundo que te rodea, y para eso tiene que ser las vivencias actuales, ¿no? Entonces, de nada sirve que escribas una composición en un lenguaje tonal con un estilo romántico o con… por decir alguien a Beethoven, ¿no? Primero porque Beethoven, pues es Beethoven, es insuperable, ¿no? Claro. Pero porque es insuperable, por lo que hizo en el momento y con las condiciones que lo hizo. La música de Beethoven fue creada con… cuando él… a la luz de la vela, ¿no? No había luz eléctrica, se movían en carruajes, en caballos, no había carros, no había aviones, y todo eso pues refleja la época, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa con la música llamada contemporánea, los compositores reflejan sus vivencias y pues no pueden reflejar vivencias que no tienen, ¿no? Claro. Maestro, y bueno, finalmente usted no nada más compone música electrónica, o sea, usted agarra de muchas otras cosas para generar su música, ¿no? O sea, ¿qué otro tipo de recursos, pues, toma usted en su música? Bueno, los recursos tradicionales, los instrumentos tradicionales, pero bueno, buscándoles nuevas sonoridades. Muchos creen que la electrónica es algo especial, ¿no? Es simplemente… son otros recursos, ¿no? Sonoros con los que se está trabajando, pero es exactamente igual, hay que estructurar, hay que tener congruencia en el discurso, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué tal si vamos a continuar escuchando un poco más de la obra de nuestro invitado de hoy? Hoy vamos a escuchar más música del maestro Ricardo Martínez Leal. Hoy vamos a escuchar más música del maestro. Hoy vamos a escuchar más música del maestro. Bueno, hoy vamos a escuchar más música del maestro Gracias por ver el video 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 Ferruccio Busoni discute en su Esbozo de una nueva estética musical Escrito en 1907 algunos dominios musicales como Stohausen No se exploró en muchos aspectos la tradición de la música de rock porque no cambiaban la estructura seguía siendo la misma progresión armónica pero los instrumentos se agregaron porque entró lo que fueron los mug, lo que fueron los órganos y desde luego se amplió otro esquema claro, incluyendo también la música clásica hay que recordar algunas adaptaciones, agrupaciones de rock de temas clásicos ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, en ese aspecto el rock fue muy abierto desde principios de los 60 realmente lo que cambió el mundo de la música popular especialmente el rock todos sabemos que fueron los Beatles y ellos empezaron a experimentar con técnicas de música electroacústica pura como poner grabaciones al revés los requintos al revés etcétera, etcétera y se empezó a romper el esquema del rock tradicional de tres tonos hay obras no sé, que tienen ocho o diez diez acordes en su estructura armónica podemos ver por decir algo yo soy la morsa y bueno los Beatles llegaron recibieron tanta influencia de compositores clásicos y vanguardistas en ese tiempo les llamaban el avant-garde o la vanguardia entonces ellos recibieron influencias directas de Stockhausen de John Cage por ejemplo el álbum blanco pues está basado indirectamente en la obra de 433 de John Cage la cual está inspirada en una pintura de Rochenberg que es un cuadrón blanco y llegaron a crear obras de música electroacústica pura que no tienen nada que ver con la tradición del rock como lo es Revolución Número 9 pero de ahí en adelante empieza a aparecer el llamado rock progresivo el cual no tiene nada que ver con las estructuras básicas del rock de tres tonos es un rock mucho más elaborado más influenciado por la tradición entre comillas clásica muchos de los actores de ese tipo de música pues fueron entrenados en conservatorios etcétera como Keith Emerson como Rick Wayman de Yes y bueno volviendo a mí algo así quería ser yo una especie de Rick Wayman de 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 Keith Emerson regimontano pero bueno el rock empieza a tener influencias de todas y las influencias principalmente los compositores de avant-garde Maestro bueno hablando acerca de esta influencia que usted pudo tener en relación al rock este bueno hay una obra que alguna vez usted me presentó de a Dreams Lancelot Land este que bueno usted me platicaba un poquito que por ahí tenía una parte de batería que bueno le metió precisamente esta clase de influencias nos puede platicar un poquito acerca de este proceso de composición de esta obra que bueno entiendo también fue cuando hizo su doctorado en Manchester si bueno es que esa obra me cayó por sorpresa por así llamarlo este salió la oportunidad de 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 presentar una obra o de pues si de presentar una obra con la filarmónica de la BBC y pues bueno habría que trabajar y si estuve trabajando pues día y noche sobre sobre la obra porque de esas oportunidades no las puedes dejar pasar y pues bueno si estuve trabajando en la obra y salió algo muy raro dentro de la estructura porque en un principio fue pensada para tener una estructura binaria completamente marcada por la participación del ARPA pero pero por dos articulaciones entre partes que había ahí pues también puede ser tomada como una estructura ternaria entonces una si la puede ser binaria o puede ser ternaria de como de como quieras analizarla y bueno si pues la obra el tema de la obra que quise hacer fue pues inglés porque yo estaba en Inglaterra porque de ahí habían salido mis ídolos de adolescente la llamada invasión inglesa y bueno la temática fue de de la mitología inglesa por eso el nombre Lancelot's Land o la tierra de Lancelot y los ingleses pero pero por qué no hablas de Arturo porque se supone que el Lancelot es el malo en la mitología bueno pues es que no hay malo que no sea bueno y no hay bueno que no sea malo es la dualidad de la vida y específicamente a la pregunta que me hiciste pues si dentro del set de percusiones tenía cuatro percusionistas al cual a uno le puse como instrumento batería y pues ahí me salió la influencia rockera y tiene tiene un pedazo basado en los ritmos de de yes del baterista de yes pero cuando tú la oyes pues no suena nada a yes claro pues finalmente es una obra propia del maestro Ricardo Martínez leal que bueno pues vamos a continuar escuchando un poco al respecto de esta de esta obra del maestro nuestro invitado hoy Ricardo Martínez no suena no suena no suena Gracias por ver el video. 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 Maestro, y bueno, pues, ¿estas exploraciones, pues, se tratan no nada más de música con mooks, o sea, también ha explorado... No, así es, pues, pues, por eso se llaman exploraciones, ¿no? Y, pues, ¿no? Y, pues, ahí he trabajado... Minimux originales... Minimux originales, que yo tengo uno de allá del 72, ensamblado directamente por el Dr. Moog. Minimux originales, ¿no? Y, pues, ¿no? Bueno, pues, vamos ahora a continuar con más música a cargo del maestro Ricardo Martínez Leal. Minimux originales, ¿no? Minimux originales, ¿no? Me hacemos una misma semana. Minimux originales, ¿no? Fin mis grandes. Minimux originales, ¿no? Minimux originales, ¿no? Generales del maestro Bern Adriano, ¿no? Minimux originales, ¿no? Sí, ya y реagido, pues, digamos allí. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video